Hola amigos, bienvenido en el video y cargador Bueno, pues vamos a hacer a Tanjiro Kamado ¿Vale? El protagonista de Kevin Tuno Yaiba o Demon Slayer Como lo diría en inglés, aunque nadie lo llama así Pero bueno, vamos a hacer al protagonista Pero antes de nada, ya sabéis que en todos los vídeos Os mando saludos y en este caso vamos a mandar saludos A Ángelo Colorado También vamos a mandar saludos a Adrián Hernández También mandamos saludos a Gameplay, también vamos a mandar saludos a José Cerón, también vamos a mandar saludos A Lulu Álvarez Y por último vamos a mandar saludos a Andros Escobar, ya sabéis que si queréis Que os mande saludos, dejadmelo abajo en comentarios Dito todo esto, vamos a ver Que color vamos a utilizar y como vamos a hacer A Tanjiro, ¿vale? Espero que os guste Así que, vamos allá Bueno, y para hacer a Tanjiro De Kimetsu No Yaiba, ¿qué color vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a usar Un color granate, ¿vale? Este color va a ser el color del pelo Que lo juntaremos con el negro también También vamos a utilizar un color rojo También vamos a utilizar el color carne Y un color un poco más oscuro Para las cicatrices que tiene en la cara También vamos a utilizar el color verde También utilizaremos el color gris También usaremos el color blanco Y también el negro para el contorno y demás El contorno del dibujo Aunque en este caso también lo usaremos Para el dibujo en sí Porque tampoco es que usemos Muy bien el contorno No está el contorno definido con el color negro Sino que utiliza más colores Para lo que viene siendo el contorno, ¿vale? Y ya vamos haciéndole la parte del Kimono ¡Gracias! 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 Aquí igual dejamos una separación de dos cuadrados Vale, y le dibujamos el otro pie Y ahora seguimos otra vez con el Kimono ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el negro ya hemos terminado, ¿vale? Ya hemos terminado de hacer el contorno. Ahora vamos a coger el color rojo, ¿vale? Vamos a coger el color rojo y le vamos a pintar aquí los dos cuadrados estos de el pie, ¿vale? Ya está. Solo vamos a usar el rojo para estos dos cuadrados. Porque el otro tono de rojo que necesitamos, ¿vale? El color del pelo es más tipo granate. Gracias por ver el video. 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 Y le vamos a ir pintando pues la zona un poco del kimono y demás. Aquí tenemos que hacer una línea de cuatro. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Con el gris ya habríamos terminado. Ahora vamos a coger el color verde y vamos a pintarle el kimono. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Ya vale los dos tonos de piel. Ahora vamos a coger el más oscuro y le vamos a pintar la cicatriz que tiene en la cara. ¡Suscríbete! 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 Con este ya hemos terminado. Ahora cogemos el color carne, ¿vale? El color que usamos para pintar la piel y le pintamos todo lo que viene siendo la parte de la cara. Lesлиinis enví producción se cruza con agua själva muyitous, y nos pedimos telephone con agua. Esta hemos terminado la atención consistente con agua con agua con agua, pero que no se levanta. Queproducto campo se con Åvoracainestiaen cuenta con agua con agua con agua canta, pero ya otros son, no? ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Y con esto ya solo nos quedaría Repasar las X de negro y pintar por ahí Algún cuadrado blanco que queda ¿Vale? Así que vamos ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esto ya casi tendríamos terminado Lo único que nos queda es Este cuadrado aquí que es de color blanco Estos dos cuadrados de aquí que son De color blanco Esto de aquí Que es de color blanco Y esto de aquí que también es de color blanco Todo lo que queda en el centro que no hemos pintado es de color blanco Pero bueno Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis, cualquier cosa dejádmela abajo en comentarios Ya sea que me pidáis dibujos de vuestra serie, película, videojuego favorito También podéis dejarme si queréis que os mande saludos No olvidéis seguirme en mis redes sociales Ya sea YouTube, Twitter, Instagram Y sobre todo el Discord ¿Vale? En el que somos muchas personas donde compartimos nuestros diseños de pixel art Y demás Lo tenéis todo abajo en la descripción No olvidéis compartir el vídeo si os ha gustado Darle me gusta Y suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós